Mucha emoción desde el inicio del programa, que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con nuestra querida, y digo nuestra, pues si es nuestra desde hace tiempo, Gali Montijo, Galilea Montijo está aquí en el estudio. Qué bueno verte, mi Gali, ven. Bésame en público para que me odien más mis amigos. Que vean lo que te amo. Igualmente, Gali. Qué gusto. Muy contenta de estar acá. Por estos compromisos que tienes tú en la televisión, es muy difícil que yo tenga la posibilidad de conversar contigo, ni siquiera vía telefónica, porque estamos en el mismo... Siempre te estoy viendo aquí. Exacto. Mira, ah, pues mira, ahí tienes a mis compañeros que ahorita están, de hecho, dando las noticias. Es que alguien trabaje, ¿no? Sí, pero muy contenta que Magda me haya... Soltado. Soltado este día, pues porque voy a ir con varios compañeros, pues para platicar de pequeños gigantes. Sí, sí, a ver, ¿cuánto tiempo llevas, desde el inicio llevas conociendo pequeños gigantes? Sí, desde el piloto. ¿Desde Endenantes? Desde Endenantes. Fíjate que es la cuarta temporada y lo que pasa es que no se hizo durante dos años. Sí, hubo una pausa. O tres años, creo que tres años. Dos o tres años que no se hicieron temporadas de pequeños gigantes, pero la gente lo pedía muchísimo, lo extrañaba muchísimo y pues regresamos. Es un formato que a ti en lo particular te hace sentir muy cómoda, ¿no? Me encanta, me encanta. De hecho, cuando hicimos el piloto, yo ni por aquí me pasaba que me iba a casar, que iba a ser mamá. Sí. Y cuando estábamos haciendo la primera temporada, yo ya sabía que me iba a casar casi terminando la temporada, pero pues es un programa que para mí pues significa muchísimo, muchísimo. Y si necesita un timing, tú que has tenido la oportunidad de conducir cualquier cantidad de formatos, estarás de acuerdo conmigo que se necesita un timing muy especial para trabajar con los niños. Muchísimo. ¿No? Tienes que estar mucho más a las vivas. Mucho. Que regularmente estás en otro formato de programa. Exacto, que en otro programa. Sí, porque los niños... No tienen filtro. No tienen filtro. Los niños tienen su energía, tienen su hora de comida. Tienen su chispa. Tienen su chispa. Y entonces hay que estar, como dices tú, sí, 360 grados, ¿no? Para ver todo lo que pasa. Así es. Este formato es especial, ¿no? En esta ocasión es especial. Sí. Porque tienes ahí a personalidades muy destacadas. Exacto. Una es lavero. Que lavero es lavero. Que lavero es lavero. Que regresa, por cierto, a su casa Televisa. Y pues para mí es una gran responsabilidad de entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, tener a lavero ahí, o sea, me pone muy nerviosa. Aparte, que soy su fan. Sí, Gali. ¿No? Soy su fan. Y mucho que aprenderla a lavero. Y sí, sí me pone nerviosa. Es una delicia trabajar con ella. Sí, imagínate. Yo lo hice muchos años. Es una delicia trabajar con Verónica. Oye, ya tuviste la oportunidad de platicar con ella, ¿no? Ya, ya. Ya se vieron, vi una foto ahí. Que le entregué, que para mí fue un honor entregarle este premio y este reconocimiento de TV Novelas. Sí. Ya platiqué así de pasadita con ella. Y le dije, qué delicia que te voy a tener una vez a la semana. O sea, tanto que platicar y nos tocará la hora de la comida seguramente. Y sí, mucho que aprenderle. Y luego también, vos sé, amigo. Sí, Miguel, Miguel. Que está en una etapa también muy como paternal, digamoslo así. Sí, sí, me da muchísima emoción, me da mucho nervio. Sobre todo estoy muy emocionada de que arranque. También llega esta niña, Carol, que es un... Jitazo. Jitazo con todos los niños. Que me parece también una gran idea por parte de la producción que hayan pensado en ella. Que también ella haya aceptado porque es una niña que no para de trabajar y que es súper exitosa. Y Albertano, que repite esta temporada, que también los niños lo aman. Y bueno, pues también nosotros disfrutamos mucho. Yo disfruto mucho Albertano. Oye, ¿la dinámica con Verónica va a ser como han sido con todos los jurados a lo largo de las temporadas? ¿O va a ser una dinámica diferente? Bueno, con Verónica y con Miguel. Sí, yo creo que en la medida que ellos también se presten a hacer cosas con los niños, vamos a poder jugar todos. Ese es el chiste. Pero no cambia el formato, no cambia la dinámica. No, no, no. El formato no cambia, la dinámica no cambia. Lo que me han dicho es que el escenario es una cosa espectacular. No he podido ver el escenario. Ahora que ya comiencen los ensayos ya lo veré. Pero yo creo que la producción también está pensando en, no sé, si hacemos sketch. A mí me encantaría, imagínate actuar con la Vero, hacer un sketch con los niños o algo así. Me imagino, o sea, me encantaría. O verla a ella, ¿no? Y hablando de la actuación, ¿la tienes muy pausada? Bueno, lógicamente, ¿a qué hora, amigo? ¿A qué hora, a qué hora? Mira, yo creo que también el programa hoy es un programa que me permite ser mamá. Porque es un horario de mamá. En el momento que yo salgo de la casa, pues el niño se va al colegio. Me da tiempo de recoger al niño en el colegio. Entonces, es un problema. Y ya todo el día me quedo con el niño. Entonces, me permite ser mamá. Por eso, yo he estado tan a gusto tantos años en el programa hoy. Además de que el formato te viene muy bien, ¿no? Es. Digo, es algo que llevas haciendo también mucho tiempo. Mucho. Ya voy a cumplir 12 años en hoy. Sí, es increíble. 12 años. Ahorita vino Mayrin y Lalo España a decirme que vecinos tienen 14 años. ¿Ves? Es increíble. O sea, ¿cómo se pasa? Tú llevas 12 años. Voy a cumplir en septiembre 12 años en hoy. Y es un programa que, pues la verdad es que yo sí estoy muy agradecida. He aprendido muchísimo. Las señoras que nos han permitido estar todos los días en su casa. Y es un programa que me permite, sobre todo, como te digo, ser mamá. Pero también es un programa que exige mucho, ¿no? Muchísimo. Nos levantamos muy temprano. Llevo 12 años levantándome muy temprano. Pero la dinámica del programa. También, también. Son tres horas y hay que estar todo el día entrándole a todo, hasta la cantada, amigo. Y también estarse... Que me sale muy bien. Sí, lo sabemos. Y también estarse adaptando a las propuestas de los productores que entran, ¿no? Exacto. En cada cierto periodo, dos años, tres años, ¿no? La que más ha durado es Carmen Armendariz. Es la que más tiempo ha durado, como tres años. Sí, exacto. Después Carla, creo, ¿no? Carmen Chú. Luego Carla, me tocó con Roberto Romagnoli. Luego con Reinaldo López. Ahora con Magda. Y sí, los productores están de dos a tres años, dependiendo... Ahora sí que lo que la empresa... Lo que la empresa de ella. Eso yo creo que es como lo más complicado, ¿no? Exacto. Del programa. Pero le ha ido muy bien a Magda. Pues es una mujer que le encanta crear conceptos y... ¿Cuánto lleva Magda ahí? Magda lleva un año. Un año. De hecho, Antier cumplió un año. Magda. Y bueno, pues vamos a ver. Esperemos que se quede más tiempo. Se genera son dos años, dos años y medio, ¿no? ¿De dos? Sí, ya anda trascendiendo ahí que regresa Carla Estrada, ¿no? No, no. Mira, ¿sabes? Creo que fue un trascendido ahí. Te digo algo. Es ese comentario, porque le decimos comentario de Radio Pasillo, que se empiezan a soltar nombres en los pasillos. Me ha tocado escucharlo cuando yo entré con Romagnoli. Decían, no, que Romagnoli ya se va y que llegan no sé quién. Sale Romagnoli, entra Carmen Armendariz y también decían que ya se va Carmen Armendariz y entra no sé qué. Me tocó escucharlo también con Carla Estrada, con Reinaldo López y ahora con Magda. Entonces dice que ya se va Magda y que regresa Nino Canún, que ya se va Magda y que entra Reinaldo López. Y no es cierto. Eso es muy chistoso porque nos ha tocado, a mí me ha tocado escucharlo siempre. Cada que entra un productor siempre se suelta ese rumor. Galizo también, lo comentaba yo aquí en este espacio, con este tema que bueno, ya ni lo voy a tocar porque yo siempre he sido de la idea y más dedicándome a esto que a cualquier cazador, al mejor cazador se le va la liebre. Pero decía yo, viendo tus declaraciones a la prensa al respecto, decía yo, ¿qué estómago? O sea, ver qué estómago debes ya de tener hecho para aguantar estos embates de el que dirán, de que sí, de que el rumor, de que tú, que es parte también de estar en este programa, ¿no? Exacto, exacto. O sea, ¿qué callo? Ya no te enganchas, ¿no? Ya, ya, creo que te dejaste de enganchar hace mucho tiempo. Hace muchos años me dejé de enganchar con el que dirán, tomo mucho las cosas de quien vienen, porque al final del día la gente que no te conoce es la que habla de ti. Entonces, pues, me preocupa cuando alguien me conoce y hable mal de mí. Ahí sí me preocupa, ¿no? Ahí sí, digo. O te ocupa, ¿no? Exacto. Te ocupas en hacer algo, ¿no? O digo, sí, tienes razón. Igual y sí. Pues sí, a lo mejor, sí, sí pasó, no pasó, pero cuando alguien realmente te conoce. Cuando alguien no te conoce y habla mal de ti, dices, pues, qué triste, ¿no? Así es. Que alguien esté tirando su tiempo en alguien que no conoce. Entonces, yo realmente ya no me engancho. Han dicho tantas cosas de mí, Jorge, a lo largo de 23, ya 23 años. Es que comencé muy jovencita, muy jovencita. Sí, que es muy jovencita, sigue muy jovencita. Muy chiquilla yo, pero... Ha sido un camino también largo, ¿no? Sí, sí. De muchas, me imagino como de muchos matices, ¿no? Todo me ha pasado, bueno, malo, triste, momentos de felicidad, pero dentro de todo, te digo algo, he aprendido muchísimo. Y como dices tú, he aprendido muchísimo. He aprendido esta parte de cuando hablan mal de ti. A mi mamá, también pobre, que sufría mucho con todo lo que se decía a mí, mi abuela en paz descansé, lloró muchísimo también. Pero eso aprendes, aprendes a que se te resbalen las cosas, ¿no? A que es parte del show, a reírte. Y aprendes también a entender. Y a reírte de tus errores también, porque como decías tú, lo que me pasó con lo de la película, que hasta mi esposo me hace... Te hace bullying. No, me hizo bullying también, me dijo, mi amor, te voy a llevar de compras a Roma. Te voy a invitar a un restaurante aquí, a la colonia Roma, y te voy a comprar tu jabón para que te laves tus calzones. Oye, pero además has aprendido a entender cómo es la televisión, porque mucha gente piensa únicamente en el glamour de ser público, de tener fama, etcétera, etcétera. Pero la televisión yo siempre la he comprendido como un monstruo que todo magnifica, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Sí, como lo malo. Y parece que los que se dedican a este medio, o a gente como tú que está todos los días ahí, no tiene derecho a equivocarse, ¿no? No hay cero tolerancia con el error. Exacto. Y sabes qué, yo el otro día, también es una cuestión de género, te voy a decir algo. Interesante. Eh, he escuchado peores burradas de mis compañeros. Y, pero espérate, o sea, pero han dicho unas cosas que dices, y volteamos a Andrea Legarrete y yo, decimos, oye, por menos de esto nos han crucificado a ti y a mí. O sea, por menos de eso, a ti y a mí, como mujeres, nos han crucificado, o sea, nos han puesto en la pared así de... Tendrá que ver con las personalidades también, porque ellos como son, se les tolera absolutamente todo. Probablemente. Y al cabo es el negro, ay, ese es el burro, ¿no? Probablemente. Es Paul, ¿no? Que todos se toman a broma. Exacto. Probable, oye, te dije, Jorge, hace rato. No importa, es lo mismo, pero más barato. Ya es una, ya es una tradición, hasta mi mamá me confunde. Exacto, exacto, ya es que nos amamos a los dos, ¿no? Es un clásico, es un clásico. Oye, no, pero te digo, mi Javi, yo creo que sí, definitivamente, también me lo comentaba mi esposo, me dijo, bueno, lo único que te tiene que dar gusto es que lo que tú dices o lo que digan ustedes en el programa, pues pesa. Bueno, malo, me dijo, fue tu burrada, ¿no? Dije, sí, mi burrada de no preguntar, ah, fue aquí donde se hizo. Pero aparte, yo lo dije hace un año, ¿eh? Sí, ocho meses. Hace ocho meses que lo dije y que, de hecho, creo que nadie en México habíamos visto la película. Entonces, yo no sabía de qué se trataba realmente. Digo, sí, claro que sé dónde está Roma. Viví un ratito en Italia. Sí, viví un ratito allá. Sí, hablo, o sea, sí sé dónde está. Sí, voy a la colonia Roma también. Sí, sé dónde está la Roma también y que se come delicioso. Y que se vive padrísimo. Ay, Gali, pero también fue un error, sí, bueno, ya un error, next, ¿no? Sí, sí, pero aparte te digo, y en vivo hemos cometido muchísimos errores, muchos errores. Claro, tuve la, 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 de hablar de, de, de una película que fue un exitazo, ¿no? Y que, y que, que es padrísimo. Pero aparte se dijeron, de ahí ves cómo se desatan como muchas cosas, es que se burló de, que no sé qué, que dijo. Así es. Es como, pero bueno, se vuelven bolitas de nieve, ¿no? Y de los aciertos, caray, nadie habla, o muy pocos hablamos, ¿no? De los aciertos, sí. Eso es bien triste, eso es bien triste. Que era lo que platicábamos el otro día, que los mexicanos hemos demostrado al mundo entero cómo sabemos unirnos en las desgracias. En las tragedias. En las tragedias. Somos los mejores en el mundo para unirnos y lo hemos demostrado a nivel mundial. Pero tristemente, no sabemos unirnos en el éxito. Y en el éxito de los demás. No lo toleramos, no lo toleramos, no nos gusta que le vaya bien al de enfrente, a la de enfrente. Y les cuesta mucho trabajo a muchos reconocer, oye, qué talentoso eres, oye, qué bueno que te va también. Qué padre. ¿Cómo le haces, no? Qué padre. Las cosas que haces bien, con un error, se va todo al caño, ¿no? Mata un perro y serás, serás mata perros. Ay, sí, sí. Pero bueno. Hay que seguir adelante como siempre. Aquí andamos, amigo, aquí andamos. ¿Cuándo te vemos? ¿Cuándo arrancas? 24 de marzo, 8.30 por Canal de las Estrellas, el arranque de esta temporada que promete muchísimo definitivamente, que va a haber muchas sorpresas, que hay cambios en ciertas dinámicas, porque entra un quinto elementito. ¿Qué tal? Está bueno. El quinto elementito. El elementito. Que son niños atletas. Y está padrísimo también promover el deporte en los chavitos y que sepamos lo importante que es de inculcarles a nuestros niños el deporte desde niños. Sensacional. Entonces eso también está bastante padre. Muchas sorpresas entonces. Muchas sorpresas, mi Javi. Me interesa muchísimo ver la dinámica entre Miguel, Verónica y... Javi, Jorge, Jorge, Javi. Es lo mismo, te lo digo en serio. Y a mi hermano le dicen Javier y... Y a tu hermano yo le he dicho que me he besado con tu hermano, ¿eh? Ah, hijo. ¿No te acuerdas de la...? Esa es declaración, ¿no? ¿Y de qué privilegios goza o qué? Perdóname. Pues de que es actor, pues. Entonces estuvimos juntos en la... Siempre supe que me equivoqué de carrera yo. Que estuvimos juntos en la serie de Carmen Armendariz. Es cierto. Ah, es cierto. Claro. ¿Volverás a actuar pronto o no? Me encantaría. ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Pues yo me imagino que a él le ha devenido muy bien. Tarde horas en poder besarlo. No sé a ti. Yo sudaba. Pregúntale, pregúntale. O sea, sudaba. Infeliz. Espérame, espérame, porque me cuesta mucho, me cuesta mucho. Infeliz. Eso seguro lo pone en su currículum. Gali, muchas gracias, señora. Ay, muchas gracias. Me da mucho gusto verte. Te quiero. Éxito, éxito, de verdad. Gracias por recibirme. Al contrario. Saludos a todos. Señores, señores.